Desde la Secretaría de Infraestructura Municipal creemos en Popayán, por eso estamos invirtiendo en el desarrollo de todo el territorio municipal. Avanzamos en 15 obras de infraestructura educativa para contribuir al mejoramiento en la calidad del servicio a niños, niñas y adolescentes. Realizamos 5.901 metros lineales de pavimento rígido en diferentes barrios de la ciudad, mejorando la movilidad de las y los payaneses. Recuperamos 64.460 metros cuadrados con el programa de mantenimiento vial, concertados con los líderes de las Juntas de Acción Comunal. Logramos 895 metros lineales de cicloruta para fomentar el uso de medios de transporte no contaminantes y promoviendo el uso de la bicicleta. 7.822 metros lineales de espacio público diseñado para el bienestar y seguridad de los peatones. Construimos 4.517 metros de placa huella para fortalecer el sector rural. Realizamos 83.2 kilómetros de mantenimiento de vías rurales para facilitar el transporte y comercialización de los productos de la región. Impulsamos 656 soluciones de vivienda para que los payaneses puedan cumplir el sueño de tener casa propia. Instalamos 8.630 luminarias LED nuevas, 22.081 luminarias LED de sodio y 340 reflectores MH para garantizar un territorio iluminado y más seguro. Continuaremos trabajando para construir el progreso de Popayán.